El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace librar de gozo El que guía mis pasos El que tiende sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace librar de gozo El que guía mis pasos El que tiende sus brazos El creador de los cielos Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Lávalé 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 Que no es el pelo Ni de bollera Ni de bronce ¡Adiós! ¡Adiós! Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Eres mi Dios, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Señor Jesús Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Le dirías a esa montaña Muévete, muévete Le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Se sanarán, se sanarán Se sanarán Treinta La treinta La treinta La treinta trae Como diez, doce Hay MP3 también MP3 es cincuenta 50 en MP3 Con treinta Ringo, huevo, pendejo, estés, a un pico. Si llevas dos, también llevas veinticinco. Hola, ¿y a tu nombre, señor? Vamos todos a alabar al que vive, por los siglos de los siglos, amén. Estamos todos a alabar al que vive, por los siglos de los siglos, amén. El Dios de paz aplaste a Satanás y lo ponga debajo, debajo de mis pies. El Dios de paz aplaste a Satanás y lo ponga debajo, debajo de mis pies. Tengo poder para vencer, para vencer al león, para vencer a las pies, al cachorro y al lagón. Tengo poder para vencer, para vencer al lagón, para vencer a las pies, al cachorro y al lagón. Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Aquí si hay una, aquí se adora Aquí si hay una, aquí se adora Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Yo vas a amar, yo vas a amar Yo vas a amar, yo vas a amar Sacúdete la vibora, prendele fuego 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 Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece 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 Lávala, lávala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juego, 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 J Colonia, gloria a tu nombre Señor Jesucristo, Señor bendice los negocios de cada persona que está aquí, prospera su negocio Señor, dales la bendición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová. Remoliniando, remoliniando, me haré natir por causa de Jehová. Adiós, gloria a Dios, un aplauso para Cristo.